buenas tardes comenzamos el cuarto vídeo de la temporada 2023 de las crías de nuestro gusano de seda la cosa ha ido bien bien bastante bien yo creo que incluso mejor de lo esperado con lo cual muchas de las metas que nos pusimos a principio de temporada yo creo que se van a conseguir y podremos sentar la fase de futuros trabajos para el año que viene teniendo en cuenta que este año hemos empezado de cero o de menos tres porque el año pasado prácticamente lo perdimos todo así que os voy a ir enseñando el cómo va el trabajo de este año que la verdad que ya os he dicho que es súper satisfecho estos son los robbys vale aquí la idea era afianzar los ocelos en todos los segmentos del abdomen tenemos trabajo para año siguiente hay algunos gusanos que sí que lo tienen pero por ejemplo veis este aquí solamente tiene unas ligeras marcas con lo cual esto hay que potenciarlo para el año que viene este grande igual solamente tiene las marcas con lo cual hay que conseguir que todo este patrón llegue hasta el final pero vamos los hay este si lo tiene que todavía le falta una muda por hacer este también lo tiene este que está aquí lo tiene así que yo creo que el año que viene el año que viene aumentaremos digamos la proporción de gusanos útiles servible al 50 60 por ciento y para el siguiente será ya un 90 así así que trabajo de los robbys prácticamente listo estos son los l o 12 como veis un gusano negro súper negro súper bonito y parece una cebra negro y blanco aquí poco poco hay que hacer porque esto una raza una raza pura y como para la mantener estos son los egipcios esto prácticamente los perdimos entonces el año pasado tuvimos que hacer un cruce de urgencia de un macho egipcio por una hembra aliexpress entonces la descendencia está aquí o sea que estos son los egipcios conseguidos que falta trabajo porque por ejemplo en el tórax todo esto hay que conseguir año que viene que sea súper negro bueno el año que viene o un año siguiente pero vamos el trabajo está está ahí como veis hay algunos que se le notan aquí las manchitas rosas todavía no la tienen muy marcada pero eso es labor de años posteriores de ir acentuando el rosa y aparte de esto como esto fue un cruce de egipcio por blanco hemos conseguido también el blanco aliexpress que es la hembra madre de toda esta peña gusanos blancos grandes hermosos fuertes que comen como leones así que éste también habrá que mantenerlo para el año que viene porque siempre puede echarnos una mano a conseguir fortalecer razas que sean más delicadas seguimos sierra morena este es el gusano que habéis pegado que son más bonitas este es típico nuestro gusano cordobés aunque bueno ya se encuentra en muchos sitios de lo tenemos muchos sitios de españa porque los criadores lo hemos conseguido mantener así que otro de los que de los que se mantendrá para el año que viene y después un último cruce que hicimos a última hora el año pasado fue así recordar el de los dos machos egipcios que lo echamos en un con una poca de hembra de robis desde 42 un pequeño cajón de sastre vale y entonces ese cajón de sastre nos ha dado muchísimas cosas como os digo nos ha dado muchísimas cosas empezando porque hemos conseguido un por otro lado digamos por otro por otro sitio volvió a tener egipcio aquí tenemos egipcios por bueno tienen una mezclanza de robis desde 42 pero los vamos a mantener tal como están para depurarlo y ver qué sorpresa nos va del año que viene y hermanos de estos sacados de la misma caja son estos que veis aquí que nos han salido rayados y muchos rayados con los ocelos de los robis como veis ahí hay cuatro o cinco gusanos amarillos que son los únicos que hemos pedido que hemos podido mantener de los 42 los demás han ido cayendo entonces estoy pensando para el año que viene esos amarillos intentar cruzarlo con los con los rayados de los ocelos con la idea de conseguir un gusano amarillo rayado y conocerlo y fuerte es un trabajo complicado pero bueno no soy yo si lo conseguiremos porque hay mucha diferencia de tamaño de de los amarillos a los rayados pero bueno la idea está ahí después del mismo cruce lógicamente hemos sacado algunos robis porque el egipcio se cruzó con el braz robis entonces ahí tenemos algunos algunos gusanos robis blancos de muy poca calidad con lo cual no sé si serán desechados y después tenemos estos gusanos que son son como negro parecidos a los de 30 a los egipcios pero tienen los ocelos de los robis con lo cual si es posible pues conseguiremos puesta de ellos y de la evolución del año que viene así que aquí podemos ver cómo hay del año vamos a dar un repaso final estos son los robis helio 12 negros como como el carbón los f1 de los 30 por ejemplo aliexpress estos son sus hermanos que son aliexpress blanco aquí en este lado de abajo nos quedan los sierra morena y aquí arriba volvemos a tener los e30 por otra línea rayado rayado simple y rayado con un celo incluso algunos de 42 amarillos y finalmente todos sacados del mismo cajón desastre más robis blancos y unos robis negros así que en el siguiente vídeo espero ya que hayan capullado algunos y y da la temporada casi casi a dos semanas o tres de terminar porque como podéis ver ya quedan algunos pequeñillos porque son de los últimos que han nacido aquí estos el leo 12 de los robis algunos un poquito más chicos pero bueno en líneas generales satisfechos por como va la temporada visto el desastre del año pasado que perdí todo lo que tenía lo podemos dar por satisfecho así que lo dicho os emplazo al siguiente vídeo y ya os voy informando como van las cosillas venga saludos a todos que los pasillos lo dicho y y y y ,